El día de hoy vamos a El día de hoy vamos a recordar que todas las acciones que emprendemos como humanidad tienen consecuencias. Estamos en Quien Sabe, Sabe. Yo soy Susana Ballesteros, carpintero. Acompáñenme. Hola Susana, bienvenida al Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Siempre es un placer, siempre es un gusto estar en el Instituto de Energías Renovables y mucho más cuando nos ponemos muy atentos y conscientes que la energía renovable es hoy la alternativa de vida en el planeta Tierra. Así es Susana, la energía renovable es lo que nos va a permitir desarrollarnos en un futuro. Y cuando digo un futuro no estoy hablando de cinco años, estoy hablando de 200, 300 años. La energía renovable es la que nos va a permitir precisamente desarrollarnos en una forma sustentable. Doctor, a veces tenemos como frases hechas, a veces empezamos a desgastar algunas, como decir, se nos va a acabar el petróleo y el agua también se está contaminando. Y pensamos en un mundo catastrófico. De repente, cuando vemos que el conocimiento, que la innovación, que las tecnologías podemos encontrar soluciones, entonces nos podemos sentir de un lado mucho más dinámico, mucho más proactivo de la mano de la sustentabilidad en general. Precisamente el conocimiento es lo que nos permite hacer, nos permite revisar si las tecnologías que hemos desarrollado nos están causando daño o si las tecnologías o los nuevos desarrollos nos van a permitir una vida sustentable, nos van a permitir una vida con mayor bienestar social. Doctor, yo de repente no puedo entender cómo es que muchas veces, muchos de ustedes, nuestros amigos, nuestras amigas, investigadores, científicas, nos dicen que incluso filósofos, incluso cualquier otro tipo de saberes, que nuestras acciones tienen consecuencias. Creo que en la población a veces nos cuesta saber que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Por supuesto. Por ejemplo, podemos ir a la tienda a comprar unas golosinas, unos cacahuates, alguna cosa. Sí, nos comemos los cacahuates. Y ese envoltorio nada más sirvió para unos cuantos días mantener esos cacahuates en esa bolsa y luego la tiramos. Y la tiramos. ¿Y a dónde va? No nos preocupa porque estamos acostumbrados a que otra persona resuelva nuestros problemas. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que estar enterados de que si nos comemos una manzana, ¿dónde la vamos a tirar? ¿Cómo vamos a promover que esa manzana se reintegre a la tierra? Si la tiramos en la calle no va a ser así de fácil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué cosas hacemos y qué cosas no para impactar en nuestro entorno. Doctor Antonio del Río, hoy tú eres mi mejor aliado para entender qué son los gases de efecto invernadero. Y de repente también decirnos a todos nosotros, a todas nosotras, qué es el gas efecto invernadero que yo ni veo, que ni cuenta me doy si lo genero o no, que no sé qué hace por mi vida, por el planeta, en este lugar, en mi casa. Entonces decirlo con palabras tal vez coloquiales pueden acercarnos a despertar conciencia y tomar acción. Bueno, primero tenemos que entender algo de fenómenos de la física. ¿Por qué se le dice gases de efecto invernadero? Porque el gas en la atmósfera, a lo largo de ya una dimensión muy grande, tiene el efecto como el de una cubierta en un invernadero. Bueno, nosotros entendemos que en un invernadero la temperatura dentro del invernadero es más alta que la temperatura afuera. A lo mejor en Morelos no es tan claro este tipo de beneficios que tienen los invernaderos, porque el clima es muy bondadoso. Pero esto fue dicho en otros lugares donde hace mucho frío. Entonces donde hace mucho frío construimos estructuras de vidrio o de plástico para que la radiación del sol entre, calienta a los objetos que están adentro y estos objetos emiten radiación. Tú ahorita, en algunos momentos podemos tratar de tocar a una persona y sentimos que está muy caliente y antes de tocarla sentimos en la mano que está muy caliente. Sí. O una plancha, por ejemplo. Es la radiación que emitimos todos nosotros. Esa radiación, cuando se calienta la tierra, se reemite hacia el exterior, pero si tenemos un vidrio, se bloquea esa radiación, no sale. Si bien el vidrio puede dejar pasar la luz visible, la radiación infrarroja, que es esta radiación que se produce en los cuerpos calientes y que nosotros sentimos en una plancha o en una estufa, la sentimos en la mano pero no la vemos, esa radiación de efecto invernadero es la que se queda adentro. Es lo que se llama efecto invernadero porque calienta las cosas solamente con la radiación. Ahora, eso, ¿cómo se asocia con un gas? Bueno, pues los gases de la atmósfera, cuando viene la radiación del sol, pasan y calientan la superficie de la tierra y la superficie de la tierra reemite esta radiación. Y los gases son transparentes, igual que el vidrio, al visible, pero no todos los gases son transparentes a la radiación infrarroja. Por ejemplo, el dióxido de carbono, dióxido de carbono o comúnmente conocido como CO2, no es tan transparente a la radiación infrarroja como a la luz visible. ¿Entonces emite un color? No, transparente, dije transparente, fíjate que no es de quemita. El vidrio no emite colores, deja pasar la radiación, la luz, pero cuando viene la radiación infrarroja, la refleja. No es de colores. No es de colores. A ver, tengo que hacer una pausa para saber si ya te entendí, porque si no, no puedo decir que lo he logrado. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y en el siguiente bloque yo te trataré de decir lo mismo que tú has dicho y tú me dirás, ¿acertaste o no? ¡Pum! Me regresó y me vuelves a explicar. Por supuesto. Aquí, quien sabe, sabe. Y estamos con el doctor Antonio del Río en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Enseguida regresamos. Doctor, me encanta imaginar el mundo en esta pequeña macetita. El mundo con su vegetación. Y entonces, quiero seguir pensando en los gases que se generan, que generamos como humanidad y continuar con esa explicación que ya nos has empezado a dar. Sí. Por ejemplo, lo dices muy bien. Esta es la tierra, ahí están nuestras plantas. Ahí hay piedritas. Llega la radiación del sol y calienta las piedritas. Todo el mundo sabe que cuando el sol le pega unas piedras, se calientan las piedras, se calientan y esa calentarse está emitiendo radiación, radiación infrarroja, que es lo que decíamos, que sí la sentimos pero no la vemos. Ahora, poco a poco la tierra se fue llenando de dióxido de carbono, muy poquito en la atmósfera. Pero, ¿qué pasa si emitimos mucho? Pues entonces, haz de cuenta que si le pusiéramos esta cubierta de vidrio. Entonces, nosotros seguimos viendo a la tierra, el sol sigue metiendo la luz visible, pero la radiación infrarroja ya no sale. Se queda y se queda rebotando y si se queda rebotando calienta más. O sea, entra la luz del sol, calienta, se regresa y se refleja en esta capa. En la capa de la atmósfera que ya tiene más gases de efecto invernadero que antes. Porque los gases de efecto invernadero se producen con la quema de combustibles o, por ejemplo, en los basureros se produce gas metano, que todavía es más poderoso, reflejante de la radiación infrarroja. Es decir, deja pasar la luz del sol, pero la radiación infrarroja de los cuerpos que calienta se queda atrapada todavía mayormente dentro de la tierra. Entonces, estoy ya entendiendo que todo lo que hacemos tiene efectos y contribuye a elevar tal vez la concentración de esos gases. Por ejemplo, nuestra casa, una fosa séptica, el río o el drenaje, las barrancas, ¿también generan gases? Casi toda actividad de descomposición orgánica genera gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir descomposición orgánica? Simplemente si ponemos una manzana y la dejamos que se pudra, está descomponiéndose y está generando gases de efecto invernadero. Si dejamos la basura en una composta, está generando gases de efecto invernadero. Pero los gases de efecto invernadero, por ejemplo, el CO2, si yo quemo leña y luego crece el árbol, pues hay un balance que digamos es balance neto cero. Es decir, lo que produce con la quema, la planta lo fija, porque las plantas fijan los gases, los dióxidos de carbono. Nosotros sabemos que por la acción de la fotosíntesis, cuando llega luz del sol y las plantas hasta alrededor tienen dióxido de carbono, lo transforman en azúcares o en algunas otras sustancias orgánicas y con eso las plantas crecen. Entonces crecen las plantas a costa del dióxido de carbono de la atmósfera y podemos volver a quemar la leña. El problema está en cuando quemamos los bosques completamente, entonces generamos mucho más dióxido de carbono y no hay plantas que lo fijen. Ahí es cuando rompemos el equilibrio natural. Ahí es donde rompemos el ciclo natural. Déjame hablarlo como de ciclo, porque equilibrio es como que no se mueven las cosas. En cambio ciclo se están moviendo y ese es el ciclo natural. Eso es lo que pasa cuando quemamos el petróleo. Ya no está el dióxido de carbono en la atmósfera, quemamos el petróleo y lo liberamos a la atmósfera, entonces cambiamos la composición. Y no hay una planta que lo fije tan rápido como lo estamos quemando. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, más rápidamente quemamos las cosas y soltamos más dióxido de carbono y entonces cambiamos. Y en lugar de tener algo así transparente para la luz y para la radiación infrarroja, le estamos poniendo una mayor cantidad de gases alrededor que no se escapan porque los gases de la atmósfera no se escapan, lo dejamos ahí. Se contienen. Se contienen y entonces calentamos más. Entonces los gases de efecto invernadero calientan la Tierra. Y cuando hablamos de calentamiento global, ¿tiene que ver, hay una relación... Con eso, completamente. Con los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, exactamente. Es como si estuviéramos provocando poner una capa que no deja salir la radiación en la Tierra y se calienta. Y entonces todos nosotros empezamos a tener temperaturas muy altas, por ejemplo, o variabilidad en el clima. Cuando se calienta en una piedra, puede haber temperaturas muy altas en una piedra y al lado no tan caliente. Y eso provoca que haya corrientes convectivas y las corrientes convectivas en la atmósfera, a veces, si traen agua, se llaman huracanes. Y si se llaman huracanes, hay huracanes más potentes porque hay más energía, porque adentro se quedó la energía y entonces los huracanes tienen más energía y causan más daño. Entonces, con todas nuestras acciones, estamos provocando que estos ciclos se alteren. Sí, por supuesto. Estos ciclos están completamente alterados por la actividad de las personas. Por eso decimos que es un antropogénico. Son causas antropogénicas. Las actividades de las personas, así decimos, antropogénicas. Pues tenemos que hacer muchas cosas. ¿Se puede? ¿Hay tiempo? El grosor de la capa de ozono, la temperatura del planeta, ¿todo esto hay forma de controlarlo aún? Mira, por ejemplo, lo de la capa de ozono es un tema totalmente diferente a lo de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el ozono lo que hace es filtrar la luz ultravioleta. ¿Filtrar la luz ultravioleta? O sea, haz de cuenta que yo pongo ahora otra capa de otro material, que es el ozono. ¿Más arriba? Más arriba de esta. Y deja pasar la luz, pero no deja pasar la luz ultravioleta. La luz ultravioleta nos causa algunos daños a los seres vivos. La luz ultravioleta puede cambiar los genes y se ha asociado que si hay más radiación ultravioleta puede haber más cáncer de piel. Porque la radiación ultravioleta tiene una energía más grande que le pega a nuestros genes y los cambia ligeramente. Y entonces produce más cáncer. Esta es una explicación súper sencilla. O sea, no quiere decir que he contemplado todo lo complicado que es la interacción de la radiación con las células. Pero es una explicación sencilla para poder entender los principios fundamentales. ¿Y esta es otra capa que no tiene que ver con gases de efecto invernadero? No, no tiene que ver con los gases de efecto invernadero. ¿No retiene como la capa a la que te refleja? Refleja la radiación, absorbe la radiación ultravioleta. No deja pasar la radiación ultravioleta. Es la capa de ozono. La capa de ozono no deja pasar la luz ultravioleta. La luz ultravioleta que viene del sol. Y esa es más externa a esta capa. Sí, a la capa donde están los gases de efecto invernadero. Exactamente. Y aquí está la de gases de efecto invernadero. ¿Tiene nombre esta? No, es la atmósfera cercana a nosotros. Es la atmósfera cercana. Así es. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ahora tú me preguntabas si puede haber cambios. Y yo mencionaste lo de ozono. Precisamente porque en los años 70, 80, se detectó este hoyo de la capa de ozono en la Antártida. Y precisamente entonces se empezaron a prohibir los gases que afectaban la capa de ozono. Como son los refrigerantes, donde se prohibieron ciertos refrigerantes, que los gases que están dentro de nuestro refrigerador se prohibieron algunos cuantos. Y entonces se contra... se revirtió el problema de la capa de ozono, del problema del agujero en la capa de ozono. ¿Es un problema arreglado? No arreglado. Un problema que va en solución. Va en vías. Va en camino. Entonces, sí podemos hacer cosas para evitar que sigamos aumentando el contenido de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Sí podemos. No es tan fácil. Explícame más, por favor. Pero antes debemos hacer una pausa. Estamos con quien sabe, sabe. Regresamos. Doctor, me encanta estar contigo y recordar conceptos. Podemos repetir, corregir algunos, porque esta es una tarea fundamental que nos tiene que seguir alfabetizando en cuestiones de conocimiento, de transferencia del mismo y de difusión de la ciencia. Totalmente de acuerdo. Siempre estás bienvenida aquí al Instituto de Energía Renovables, donde yo o cualquier otro de los colegas podrá intentar transmitir lo que sabemos y responder las dudas que tenga todo el público. Muchísimas gracias. También me da una gran esperanza saber que las energías renovables, que las energías limpias, hoy son parte de la acción del futuro de la humanidad. Tienes toda la razón. Hoy en día podemos utilizar las energías renovables para evitar emitir gases de efecto invernadero. Las energías renovables nos permiten utilizar la energía del sol, del viento o de la tierra en general para hacer nuestras actividades. Por ejemplo, en nuestra casa podemos evitar quemar el gas. La mayoría de las personas en Morelos calienta el agua para bañarse con gas. En lugar de calentarla con gas y quemar el gas y con eso emitir el gas de efecto invernadero y cambiar nuestra atmósfera, podemos utilizar un calentador solar. Si utilizamos un calentador solar nos podremos bañar en las mañanas con agua caliente sin estar contaminando nuestra atmósfera. Me fascina lo que dices. Entonces todos podemos tomar, emprender nuevas acciones para generar menos gases de efecto invernadero que van a traer calor y otras consecuencias con los ciclos que de por sí nos privilegian y nos dan vida sobre la tierra. Así es. Las energías renovables hacen eso. Por ejemplo, hoy en día las personas que tengan un negocio en Morelos y que estén pagando tarifa 2, si ellos instalan un panel fotovoltaico en los techos de sus negocios estarían consumiendo energía a un precio menor. La energía fotovoltaica hoy es más barata. Lo mismo pasa con los que tienen calentadores solares. El costo de calentar el agua es mucho menor comprando un calentador solar que lo que cuesta el pagar el gas durante tres años. Entonces ya podemos hacer este tipo de acciones hoy en día para evitar emitir gases de efecto invernadero y estar cambiando la composición de la atmósfera y cambiando los ciclos de vida, como dijiste. Doctor, si pienso en descargas de agua, las energías alternativas, las energías renovables pueden ayudar al tratamiento y con esto también reducir emisión de gases de efecto invernadero? Mira, hay efectos, hay estudios acerca de efectos fotocatalíticos. ¿Qué quiere decir eso? Que viene la radiación del sol, le pega unas moléculas y esas moléculas rompen los contaminantes que tiene el agua. Eso se puede hacer. Pero a lo mejor no hagamos eso que pudiera ser algo complicado y podemos utilizar las aguas negras para producir biogás. Y ese biogás lo podíamos quemar y con eso producir electricidad y entonces estaríamos utilizando algo así como biocombustibles. Esa es otra alternativa que podemos tener. También en los basureros, en lugar de tener los basureros a cielo abierto, los podíamos controlar y ahí mismo la degradación de la materia orgánica puede producir biogás que nuevamente lo podemos utilizar para ser quemado. Y como lo explicamos en el primer segmento, cuando yo utilizo la parte vegetal y la parte orgánica en la que vivimos y emitimos los gases de efecto invernadero, las plantas propiamente lo van a fijar. Entonces tenemos un ciclo que es un ciclo natural. El problema es cuando quemamos, por ejemplo, los hidrocarburos, la gasolina, el petróleo, y los soltamos cuando ese bióxido de carbono estaba capturado en el interior de la Tierra. Estamos cambiando la composición de nuestra atmósfera. Doctor, esta parte nos devuelve la esperanza. Sí podemos tener acciones que propongan cambios, mejoras. Y la humanidad tiene muchas soluciones que sin terminarnos el planeta, con alternativas renovables, podemos también seguir viviendo con confort y viviendo con conocimiento. Bien, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y hay una cosa que me gustaría enfatizar. Las energías renovables nos permiten generar la energía en el lugar donde se utiliza. Por ejemplo, cuando estamos calentando el agua en nuestra casa, la estamos calentando en el lugar. No tenemos que ir a traer el tanque de gas, ni tampoco tenemos que pedirle a la pipa de gas que venga y que nos inyecte gas a nuestros tanques. Estamos calentando la energía solar en el sitio. Lo mismo pasa con los sistemas fotovoltaicos. Estamos produciendo la electricidad en donde la necesitamos. Hoy en día, insisto, es más barato generar electricidad con sistemas fotovoltaicos que con gas natural en las plantas termoeléctricas. Pero esto rompe el sistema centralizado. En lugar de pensar en construir grandes plantas generadoras de electricidad, cada edificio puede generar su propia energía. Entonces nosotros no romperíamos este esquema centralizado de depender de alguien. Nosotros podíamos producir la energía en nuestras fábricas, en nuestros negocios, en los propios talleres agroindustriales. En todos los lugares podíamos producir nuestra energía. Esto hace que nos volvamos participativos en la solución de problemas. Y la solución de los problemas lo tomemos en nuestras manos. Nosotros tengamos el control. En lugar de dejar que otro nos controle y nos cierre la llave de la energía cuando quiera. Esto es una solución y es a gran escala. Esta parte de generar en nuestra localidad, en nuestra casa, trae un cambio de esquema, doctor. Así es. Es una ruptura de todo lo que hacemos en forma centralizada. Pero necesitamos conocimiento. Necesitamos que la gente se informe. Necesitamos que los científicos accedan a informar. Y por eso la labor de los medios de comunicación es fundamental. Nosotros los científicos no sabemos muchas veces comunicar las cosas. Pero los medios de comunicación nos ayudan para llegar a toda la gente. Doctor, me parece que también los incentivos y la política pública tiene que seguir caminando a buscar esta comodidad, esta calidad de vida que va a traernos como beneficio una sociedad mejor y mayormente informada. Totalmente de acuerdo contigo. La política pública debe fomentar la difusión del conocimiento, la divulgación del conocimiento. Definitivo. De las cosas más importantes que toda autoridad gubernamental de cualquier nivel, desde el municipio, pasando por el gobernador, pasando por el gobierno federal, es importante. Muchísimas gracias una vez más por abrirnos las puertas en este, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Nos despedimos ya. Muchísimas gracias, doctor Antonio del Río. Gracias. Yo me despido ya. Soy Susana Ballesteros, carpintero. Hasta la próxima. Gracias.